Desde que mi amiga y compañera Laura Rodríguez lanzó, publicó los audios de Rodolfo y de los abogados de la defensa con este tal Nilsson, que iba a ser un posible testigo en el juicio de Daniel Sancho, Edwin Arrieta, por el asesinato de Edwin Arrieta, la verdad que hemos destapado un caso, hemos visto el destaparse, porque yo no tengo nada que ver, el destaparse de un caso dentro del caso. Y es la actuación de unos abogados que han estado muy pendientes de los medios de comunicación, quizás demasiado, no digo más pendientes que de Daniel Sancho, pero la verdad que fue llamativo, yo creo que a todos nos ha sorprendido esa actitud que tenía la defensa de estar tan presente en los medios de comunicación. Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente todo esto, pero iniciaremos con algo muy curioso. Trataremos esta supuesta extorsión de este tal Nilsson, posible, potencial, futurible testimonio que tendría que haber manifestado una posible, en fin, testificado una posible actitud violenta de Edwin Arrieta que hubiese activado la posibilidad de un comportamiento defensivo de Daniel Sancho que hubiese llevado precisamente esto al asesinato, y que en el fondo te demostraré que no pudo ser en momento alguno una extorsión. Porque la extorsión, si la analizamos desde el punto de vista moral y desde el punto de vista psicológico, tiene una serie de ingredientes que en este caso no se pudieron dar. Así que en este vídeo tendrá la demostración de que Nilsson no extorsionó en momento alguno a Rodolfo Sancho. Venga, quédate conmigo porque es súper interesante. Vamos con el vídeo. Así es, ya te digo que Nilsson, este testigo, no pudo haber practicado extorsión alguna, chantaje alguno a Rodolfo Sancho. Y da igual quién haya contratado o contactado con quién. Porque, claro, podría ser que Rodolfo Sancho fuera contactado por ese tal Nilsson, y ese tal Nilsson dijera, tengo información que podría ayudarte, podría ayudar a Daniel Sancho en este juicio, y si me pagas, entonces te la voy a dar y te vas a beneficiar. ¿Es esta una extorsión? ¿Es este un chantaje? Tal vez desde el punto de vista corriente podrías caer en el error de pensar que sí, que sería este un chantaje, pero en el fondo no lo es, y te demostraré por qué este no es un chantaje. Al igual que, en todo caso, no sabemos siquiera si las cosas fueron así. Si fue Nilsson que contactó a Rodolfo Sancho buscando dinero, por ser Rodolfo Sancho una persona que mostró disposición a hacer todo lo posible para salvarle la vida de su hijo, yo creo que cualquier padre lo haría, por tanto, en fin, creo que Rodolfo Sancho, más allá de su actitud, algo prepotente, tiene que deberse, pero más bien, al shock que puede haber sufrido, precisamente, al verse sobrepasado por esta situación. Por tanto, no le doy un papel, digamos, de condena moral, de tanta condena moral a su comportamiento, pero vamos a ir a ver esto de la supuesta extorsión. Primero, porque una de dos, puede ser Nilsson que haya contactado con Rodolfo, bajo esa premisa que te he comentado antes, o puede ser Rodolfo que haya pedido, haya, en fin, a través de red de contacto, alguien que pudiera estar dispuesto a decir algo que favoreciera a su hijo, a Daniel. Dicen que es a través, Laura, en un directo que hizo ayer, Laura Rodríguez, en un directo que hizo ayer con Triun, dijo que había una persona en común entre la, no sé si Chipirras o Malfagón, o Balfagón, no sé quién, pero entre la abogacía, entre la defensa de Daniel Sancho y Nilsson, hubo un intermediario. Bueno, ese intermediario también podría haber sido contactado, ¿no?, para decir, oye, búscame a alguien que esté dispuesto a hacer el paripé ante la eventualidad de que, digamos, la defensa quisiera crear un, digamos, un testigo falso, ¿vale? Es una eventualidad. Entonces, la cosa podría haber sido, en plan, a través de un intermediario, búscame a alguien que esté dispuesto, que esté fuera de la jurisdicción española, y que nos contacte esa persona si está dispuesta. ¿Por qué hacerlo así? Porque al contactar la persona, y no ellos a esa persona, bueno, no habría rastro, por así decirlo, de haber dado ellos el input para buscar, precisamente, un testigo o un falso testigo. La cosa podría haber sido así, a través de un intermediario, para, precisamente, cubrirse las espaldas, ellos, en la parte legal, por todo lo que podría suponer el hecho de, luego, desvelarse que ese testigo sería la postre un testigo falso. Son todo hipótesis, ¿vale? Pero, eliminada esa hipótesis, incluso considerando que haya sido Nilsson que se haya, que haya contactado con Rodolfo Sancho, ¿por qué esta no puede ser una extorsión? Muy sencillo. Porque para que haya una extorsión a nivel moral, yo te estoy hablando a nivel moral, a nivel legal, hay abogados como, en fin, Begoña Gerpe, este Roberto, que estuvo también, mi tocayo, en el directo de ayer de Triun y Laura. La verdad que me encontré muy alineado con todo lo que él comentaba, y creo que él lo podría explicar mejor. A ver, desde el punto de vista moral, para que haya una extorsión, quien extorsiona debería estar en posesión de algo que es propiedad, sí, propiedad de la otra parte que está siendo extorsionada, o debería poseer algo de lo que la parte extorsionada siente el derecho de propiedad, o el derecho de pertenencia, o ejercita, o debería ejercitar de alguna manera algún derecho moral sobre aquello. Pero, Nilsson no tenía en posesión nada que perteneciera a Rodolfo Sancho, con lo que extorsionaba. Es decir, yo te extorsiono si dispongo algo que es tuyo, o que sé que para ti es importante, o que sé que tú tendrías que tener derecho a tenerlo, y yo lo mantengo para mí, y no te lo doy. ¿Bien? Pero además, para que haya extorsión tiene que darse un segundo ingrediente, y es que el hecho de no dártelo a ti te tiene que causar un perjuicio, un menoscabo. Un perjuicio significa que aquello que, o la situación en la que tú estás, va a venir a menos. Es decir, para extorsionarte, tiene que haber la posibilidad de que, de no hacer tú aquello que yo te pido que hagas, por ejemplo, darme dinero, la persona extorsionada debería perder algo en la eventualidad de que esa extorsión se consuma. ¿Bien? Debería perder, no ganar. Yo no te puedo extorsionar para que tú ganes algo, algo que no tienes todavía y que no te pertenece, que a lo mejor es mi testimonio. En ese sentido, Nilsson era poseedor de una información que, de no dársela, o podría ser poseedor de una información, que, de no dársela a Rodolfo Sancho, no hubiese perjudicado a Rodolfo Sancho, no. Más bien, no le hubiese permitido aventajarse o ganar algo en el juicio. Es decir, aunque Nilsson le diera o no le diera ese testimonio, tanto Rodolfo como Daniel Sancho no hubiesen perdido o no se hubiesen visto perjudicados en nada. A lo sumo de haberle dado lo que ellos buscaban, hubiesen mejorado algo, hubiesen tenido alguna ventaja, pero no un menoscabo. Es decir, que para que haya una extorsión tiene que haber un perjuicio, no una ventaja. Yo te extorsiono pidiéndote que tú hagas algo, por ejemplo, darme dinero, porque de no dármelo, entonces tú pierdes aquello que yo tengo, o tú pierdes una condición, o tú pierdes un estatus. Pero en el momento en el que lo que yo tengo no te provoca ningún perjuicio ni ningún menoscabo y solo te puede permitir ganar o mejorar algo que tú ya tengas, esa ya no es una extorsión. ¿Me explico? Y es más, para que haya una extorsión tiene que haber un tercer elemento. Y es una acción que la parte que extorsiona pide a cambio como condición para que la otra parte obtenga aquello que le ha sido privado, ¿vale? O aquello que le está siendo privado, ¿bien? En este caso, sí que podría estar este ingrediente y es el hecho de que Nilsson pidió dinero a cambio para participar de este tinglado, llamámoslo así, ¿vale? Por lo tanto, fíjate que para que haya una extorsión a nivel moral, un chantaje a nivel moral, son necesarios tres ingredientes. Primero, la privación de algo que es tuyo y que yo tengo. Segundo, el perjuicio que podrías sufrir tú o el menoscabo por yo no darte aquello que es tuyo, debería ser tuyo o estás en derecho de tener. Y tercero, ponerte una condición para que tú hagas algo con el fin de que entonces yo te haga esa concesión y te dé aquello de lo que te he privado o que te ha sido privado y que tengo en mi posesión. La tercera condición en la eventualidad de haberle pedido dinero que parece que es así, sí que se da. Pero la primera y la segunda condición, la privación de algo que es de Rodolfo o de Daniel y el menoscabo o el perjuicio por no dárselo, no se cumplen. Y por tanto, aquí no estamos hablando de una extorsión. Más bien podríamos estar hablando de una estafa. Es decir, yo te pido un dinero a cambio para hacer algo que a ti te aventaja en la eventualidad de que yo lo haga. Ese es una estafa, porque yo te pido el dinero, tú me lo das y yo al final no cumplo, ¿vale? Entonces, aquí tiene que haber otros tres ingredientes, ¿no? Y esos tres ingredientes son la ventaja que el estafado tendría, la condición que el estafador le pondría para realizar la acción que produciría la ventaja y el incumplimiento que el estafador, precisamente, haría para que la persona quedase estafada. Fíjate, debe haber una ventaja que el estafado va a obtener, debe haber una condición que el estafador le pone para que esa persona obtenga la ventaja y debe haber un incumplimiento para que, al final, se consigue que sea una estafa. Tienen que estar esos tres ingredientes. De no haber el incumplimiento no sería una estafa, porque al final sería una relación instrumental. Yo te doy para obtener algo a cambio, yo te lo doy, tú me das algo a cambio y, santas pascuas, estamos contentos, estamos satisfechos los dos, ¿no? Para que haya una estafa tienen que haber esos tres ingredientes. Y, en este caso, sí que esas condiciones se dan. Por tanto, Nilsson podría haber estafado a Rodolfo Sancho, pero, en ningún caso, puede haberle extorsionado. Y eso es importante que lo conozca, que sepas esas diferencias, esas terminologías, para que tú también sepas reconocer a aquellas personas que te extorsionan emocionalmente en tu día a día o que te estafan emocionalmente en tu día a día. Es decir, que este vídeo te sirva para aprender, a través de este ejemplo, que hay personas a tu alrededor en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en la familia, en fin, que pueden extorsionarte reteniendo algo que es tuyo a cambio de que tú hagas algo y que, de no hacerlo, entonces tendrías un perjuicio, ¿bien? Esa sería una extorsión. O que te estafen pidiéndote que hagas algo o diciéndote que harán algo para que tú tengas una ventaja, para que tú les pagues, les dé una contraprestación, ya sea material o en especie, y después no cumplan con ello. Esta es la diferencia entre una extorsión y una estafa. En fin, esta es mi consideración, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Has captado bien la diferencia entre extorsión y estafa? ¿Conoces casos de extorsión a tu alrededor o de estafa a nivel emocional? ¿Te han estafado alguna vez o te han extorsionado alguna vez? Si conoces el caso o conoces casos similares, quiere poner el ejemplo, lo escriben en los comentarios, porque así cualquiera que lee los comentarios puede aprender de la aplicación de ese sistema a lo que es la vida del día a día, ¿no? En nuestro día a día, bueno, nos exponemos a este tipo de situaciones y verla a través de, y leerla a través de los comentarios de compañeros, ¿no? De gente de la comunidad, de esta comunidad, ayuda precisamente a otra persona que a lo mejor no se estén dando cuenta. Así que entre todos podemos ayudarnos compartiendo casos de estafa emocional o distorsión emocional si han ocurrido. Por eso te espero en los comentarios para leerlo con muchísimo interés. Una vez más, quiero darte la gracia por haber llegado hasta aquí, por prestar tu tiempo a escuchar mis contenidos que produzco todos los días con mucho cariño, tratando de ayudarte, de llevarte la psicología de manera práctica a tu pantalla, ¿no? Sin tantas teorías y sobre todo aprovechando las noticias de la actualidad, porque es donde más fácilmente podemos ver cómo aterrizan estas prácticas, ¿no? A través del comportamiento de otras personas. Ah, y no te olvides que hay unas membresías en este canal. Puedes hacerte miembro del canal. Además de suscrito, miembro. Miembro del canal. Y con eso hay tres membresías. Diferente, con la membresía más básica puedes tener acceso a dos vídeos mensuales, uno cada 15 días, que te habla precisamente de técnicas de manipulación y errores mentales. Errores mentales que cometemos todos a la hora de realizar razonamientos que nos pueden llevar a decisiones erróneas. Trampas mentales que nuestro propio cerebro, nuestra propia mente pone en marcha sin que nosotros nos demos cuenta, que es bueno reconocerlas. Al igual que estrategias de manipulación que otros utilizan para, precisamente, provocar esas trampas en nosotros y que nosotros tomemos decisiones que a ellos les benefician, pero a nosotros podrían perjudicarnos. Si quieres tener acceso a esos vídeos, hazte miembro del canal. Lo único que tienes que hacer, debajo de este vídeo tendrás una pestañita que te pone Unirme, ¿vale? O Miembro. Miembro o Unirme tiene que pinchar ahí y te da todas las condiciones. A partir de 2,99, la membresía mínima, vas a tener acceso a toda esa información. Para mí ha sido un placer acompañarte hasta aquí una vez más. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete!